Ya es el segundo año que lo venimos haciendo, un mes específico va a ser el mes del RCP. Este se da el mes de septiembre. La idea es que toda la gente que le interese la parte de RCP venga al cuartel, se anote durante todo el mes, todos los miércoles de 20.30 a 22.30. A partir del 9 de septiembre vamos a dar los cursos. Los cursos son de una sola clase, de dos horas, teórica práctica. Esto, como dice el eslogan, con tus manos puedes salvar una vida. Es algo muy importante. Nuestra intención del Departamento Técnico de Capacitación es llegar a toda la población. Nos irá uno, dos, tres, cinco años, lo que sea, pero llegar a toda la población en capacitarlo. Eso a nosotros nos sirve como una herramienta, porque si vos tenés una persona que sabe hacer el RCP en la calle y atiende al paciente, le das más probabilidades de vida o al familiar mismo. Porque el tiempo que nosotros demoramos a veces en llegar con la ambulancia a una casa, a la calle, por ahí pasa o excede los cinco minutos. Y ese es el tiempo, la hora dorada que se le dice o el tiempo primordial para que se salve una vida. Si nosotros pasamos los cinco minutos, las posibilidades de vida son muchos menores. Entonces, por eso, la idea de capacitar a la comunidad en sí es poder salvar vidas. Entonces, digo que es una herramienta porque nosotros, esa persona que sepa atender a esa víctima o a ese paciente, puede salvarle la vida mientras nosotros llegamos. Exacto. ¿Personas de qué edades pueden aprender esta técnica? A partir de los 16 años. ¿Por qué digo a partir de los 16 años? Porque la idea es, por ahí, en el futuro, a todo lo que es escuela, llegar con el RCP. Entonces decimos, a partir de los 16 años, cualquier persona puede hacer el RCP. Este es un proyecto muy importante para ustedes, que ya comenzó con la capacitación en las instituciones con muy buen resultado. ¿Ustedes lo vieron necesario extenderlo a la comunidad de alguna manera para que todo el mundo aprenda? Sí, mirá, justamente este año se votó una ley, que es la ley del RCP, que dice que todos los alumnos de las escuelas tienen que aprender el RCP. Lógicamente, todavía no está reglamentada, es a nivel nacional, pero nosotros esto lo venimos haciendo desde antes de que salga esta ley. La idea es, sí, llegar a toda la comunidad, porque, vuelvo a insistir, es una forma de salvar una vida. Con una simple maniobra puede salvar una vida. Entonces, cualquiera puede hacerlo. Entonces, esa es la idea, por ahí nosotros, llegar a toda la comunidad para que cualquiera pueda salvar a un familiar. La persona que viene se pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que me van a enseñar? Algo de teoría, algo de práctica. ¿Dónde radica, digamos, la cuestión para que la persona que venga aprenda? Mirá, nosotros, el curso está diagramado así, tiene una duración de dos horas. 45 minutos son la parte teórica, acá en la sala de capacitación del cuartel. Y los otros, digamos, 50, 60 minutos son prácticos. O sea, nosotros tenemos una cantidad de muñecos específicos como para trabajar. Los grupos no van a ser mayores de 25. Por eso dijimos que se anoten, llamen al cuartel, se anoten, que van a ser los distintos miércoles del mes de septiembre. Para que si se termina el cupo de 25 personas, se anoten al miércoles siguiente. Insisto, los invito a que vengan, llamen al cuartel, pregunten qué miércoles está libre y se anoten para lograr el objetivo nuestro. Sobre todo si sabemos que esto es totalmente gratuito, ¿no? Sí, lógico, nosotros, como es abierto a la comunidad, es gratuito. Yo creo que lo principal de esto es la prevención. Uno apunta a capacitar a la comunidad por una cuestión de prevención. Vos todos los que hagan preventivamente, va a dar resultado.